¡Hola! ¿Qué tal Raco amigos y Raco amigas de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas. Y bueno chicos, os reúno en este vídeo de hoy porque quiero enseñaros de que han salido muchas cosas gratis, disponibles para vosotros y las vamos a conocer ahora mismo. Bueno, tengo que avisaros que todo lo que vais a ver ahora, que va a ser gratis, es porque tiene referencia con mi vídeo de antes, de que ya sabéis que, os lo he dicho antes, los Pelobacons van a dejar de crearse, de existir en Roblox dentro de poco y se van a poder crear nuevos personajes. Y los accesorios de estos personajes ahora se pueden conseguir y son totalmente gratuitos. ¡Vamos juntos a conseguirlo y os lo enseño! ¡Venga, vamos! Por cierto, si te gustan las cosas gratuitas de Roblox, los eventos y todo lo que sea para tu avatar, suscríbete si todavía no lo has hecho y bienvenido a la familia de Raco amigos. Y ahora sí, vamos a con las cosas chulas del vídeo a conseguir más cositas nuevas y gratis. Bueno amigos, el primer objeto que tenemos es este de aquí, la sonrisa vencedora, que como veis es totalmente gratuito. Había una igual o muy parecida, que valía 25 Robux, así que ahora es gratuita. ¡Venga! Vamos a hacerlo juntos, vamos a obtener, obtener ahora y ya tenemos una cara con Robux, que ahora es totalmente gratuita. Perfecto chicos, pero supongo que queréis algo más, queréis algo más gratuito. Bien, pues mirad esto de aquí que ahora os voy a enseñar. Tenemos también el gorro naranja con pelo negro, que esto también valía Robux, como veis aquí abajo podría haber valido 100 Robux o no lo sé, más o menos. Pero ahora lo tenéis gratuito, así que aprovechad rápido amigos. Vamos a hacerlo juntos de nuevo. Vamos a poner obtener, obtener ahora y tenemos otro objeto más que valía Robux ahora para nuestro avatar. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir al avatar a ver si es que es verdad que lo estamos consiguiendo o no. Efectivamente chicos, aquí mirad como lo estamos consiguiendo. Lo tenemos ya, lo tenéis que tener ya en vuestro inventario, así que mirad bien vuestro inventario y vamos a seguir con los demás objetos que hay para conseguirlos. Bien, los objetos que vienen ahora es posible que ya los tengáis, pero tengo que recordaros de que los objetos que os voy a enseñar ahora no estaban disponibles desde hace tiempo. Es verdad que hubo un tiempo que se podían conseguir, pero no lo estaban, así que ahora vuelven a estar disponibles. ¿Pero de qué estás hablando ahora con idas? Pues mira, tenemos la cara de mujer que ya se puede conseguir otra vez, es gratuita. Esta cara estaba deshabilitada, no se podía conseguir y ahora la podéis volver a conseguir aquellos que os la perdisteis hace un tiempo. Y no es la única amigos, porque también tenemos uno que se llama la cara del hombre. La cara del hombre es esta de aquí, que también podemos conseguirla amigos, también es gratuita. Hubo una época que era gratis, luego dejaron de poderse conseguir. Pero ahora vuelve a estar disponible amigos, así que aseguraros de poner y obtener, si no la tenéis todavía, y ya la tendréis en vuestro avatar. Y bueno, para las chicas, bueno y también para los chicos, ¿por qué no? También está este objeto de aquí, que ahora es gratis chicos, mirad, tenemos en la cabellera pelirroja de belleza de Belfast. Esto está indicado un poco para princesas, pero si tú eres un chico y te sientes princesa, pues tampoco pasa absolutamente nada, porque es gratis y también lo puedes conseguir. Así que vamos otra vez todos juntos a poner obtener, a poner obtener ahora. Y ya lo tenemos chicos, ya tenemos otro objeto más para nuestro inventario, vaya tela. Acordaros amigos, que os voy a dejar el enlace de todos estos objetos en la descripción del vídeo. Y sobre todo, ir revisando el catálogo, porque es posible que salga algún objeto más gratuito. Así que ir revisando el catálogo de vez en cuando, porque yo ahora me voy a ir a dormir dentro de poco, no os podré avisar. Pero bueno, vaya tela, os he hecho un montón de objetos gratuitos que antes valían Robux o que no se podían conseguir. Muy bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, supongo que sí, porque son cositas gratis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Déjame recordarte que te tienes que suscribir si no quieres perderte en nada. Quieres cosas gratis, quieres cosas chulas, quieres eventos, quieres información, quieres códigos de juegos. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Cuidaros mucho, así que chao chao y adiós. Cuidaros.